Hola a todos. Esta vez pasaremos por la evolución y la creación de todos los trajes y otras técnicas con la que representaron a Godzilla. Y continuemos con el vídeo. El traje de la película del 54 fue nombrado Shodai Goji proviene de Shodai, que significa primera generación, y Goji, que viene de Godzilla ese japonés a nombre, Gojira. Este diseño también se conoce como Atsu Goji, que proviene de Atsu, que significa primero y Gojira. Los artes conceptuales e historioboards del film representan a una criatura, muy diferente a la final, con un cuerpo delgado, extremidades largas, y también una apariencia similar de su cabeza a un dragón oriental. En otro se ve con escamas y aletas de pez. Se creó un modelo prototipo como referencia al modelar los trajes y marionetas. Tenía una cabeza muy grande, un cuerpo algo pequeño y presentaba una cara redonda parecida a un cocodrilo y escamas parecidas a serpientes. La apariencia de este prototipo era muy diferente a la de los trajes terminados, con aletas dorsales grandes simples y manos con tres dedos. Tomoyuki Tanaka, Ishiro Onda Ye y Hitsuburaya querían que Gojira apareciera un organismo vivo, y se hicieron muchos cambios a partir del prototipo, como la piel quemada inspirada en las cicatrices los aspectos de los gorilas también se adaptaron al diseño, en combinación con la inspiración existente de reptiles y anfibios. Como tal, los trajes finales de Gojira parecían más mamíferos que el prototipo. El traje Shodai Goji fue modelado por Teizo Toshimitsu en realidad, se hicieron dos trajes, y el primer traje, designado con el nombre de N1, resultó demasiado pesado para funcionar. Como tal, se creó rápidamente un traje llamado N2 más ligero, aunque todavía pesaba unos 100 kilogramos. El traje no. Uno estaba dividido en la cintura, y la parte inferior del cuerpo se usaba para primeros planos de las piernas de Gojira mientras caminaba por las estaciones de Hinza y Shinagawa destruyendo todo. Se empleó una pequeña marioneta de la parte superior del cuerpo de Gojira operado manualmente para primeros planos para expresiones faciales y realizar escenas como la de Gojira mordiendo una torre de acero. Un modelo de arcilla de 2, Shaku, modelado con yeso y recubierto de caucho, se utilizó como referencia al modelar a la marioneta. Aún así, el diseño y la apariencia de Leia eran notablemente diferentes a los del traje. Al operarlo, Nakashiro se acostó de espaldas para que su cabeza no apareciera en la cámara. Eijitsu Buraya empezó a pensar en crear una película que rivalizara con su amado King Kong, pero cuando quedó claro que el stop motion tradicional, como el que se usa para Kong, consumiría muchísimo tiempo tiempo, ideó una técnica más conveniente. El sweet motion para crear la piel de goma del traje Shodai Goji, se remojó un bloque de goma en bruto durante la noche en agua para que se ablandara a la mañana siguiente. Se mezcló con una masa de vaselina, arcilla y yeso. Luego, la piel de caucho se calentó y se secó a una temperatura de 250 grados en un horno de cocción especial creado colocando lámparas infrarrojas en su interior. Se dijo que el material de caucho era demasiado caro. Kanju y Yasue y Yagi, hermanos que tenían experiencia como artesanos trabajando en atracciones de parques de diversiones, aplicaron la piel de goma al traje N1 en una técnica de papel maché, con goma dura amasada aplicada a la superficie para crear pliegues. Sin embargo, la goma inicialmente no se amasó lo suficiente y, como tal, la piel se desgarró tan al mover el traje. Después de mucho ensayo y error al amasar la goma, el traje de Godzilla se completó y era extremadamente duro, con un peso de unos 150 kilogramos. El traje se cayó inmediatamente durante el ruedaje y fue imposible que el actor se levantara. Según Kaimai, no había espuma de uretano o material de esponja disponible en ese momento, por lo que el interior del traje estaba cosido con algodón dentro de una bolsa de tela, lo que aumentó aún más su peso. Se usó un gancho en lugar de una cremallera en la parte posterior del traje, y durante el ruedaje, la parte posterior se cerró con alambre de pescar. En lugar de botas, el actor del traje usaba zuecos. Los ojos del traje fueron creados por carpinteros, que modelaron pequeñas bolas de madera en forma de huevo. Los globos oculares y la boca estaban conectados por un cable de freno de una motocicleta, que atravesaba el traje y salía por la parte de la cola, donde se usaba un aparato externo para moverlos. Los colmillos del traje estaban hechos de goma, ya que se decía que no parecían convincentes si fueran de madera. Las aletas dorsales se crearon colocando papel sobre un núcleo de malla de alambre y aplicando goma sobre este. El brazo izquierdo del traje es Katsumi Tezuka, un exjugador de béisbol fue un candidato por Ishiro Honda para que actuara como actor sweet motion de Godzilla. Sin embargo, Eiichitsu Buraya reemplazó a Tezuka como actor con Aro Nakajima, un actor que usualmente interpretó pequeños papeles en toho. El campo de visión de los actores dentro del traje era muy estrecho y solo podían ver sus pies. Tezuka apuntó con una linterna a los pies de Nakajima para guiarlo cuando se puso el traje. Mientras filmaba en la piscina de efectos especiales de toho, un cable de alimentación debajo del agua se filtró accidentalmente, impactando a Nakajima y provocando que se desmayara. Su Buraya enseñó el rugido y el movimiento de Godzilla a Tezuka y Nakajima. Su Buraya animó a los hombres a aprender a caminar de nuevo para transmitir los diferentes métodos de movimiento de Godzilla. Nakajima declaró que basó la caminata de Godzilla en la intimidante presencia de un león, el movimiento erguido de un oso y el movimiento de la pierna de un elefante. En las publicidades de Godzilla Raich Sagaín. En varias imágenes se usaron renders del Shodai Goji. En el año de 2002 se creó una reproducción de la mitad superior del traje Shodai Goji para una secuencia de flashback que muestra la muerte del Godzilla original a manos del destructor de oxígeno. Este traje parcial fue modelado por la compañía Monsters. También se creó una recreación completa del Shodai Goji y se exhibió en el festival de Godzilla 2018 el 3 de noviembre en Ibiya, Tokio. Esta recreación fue modelada por la empresa Apar, basada en un escaneo 3D de un kit de garaje del Shodai Goji creado por Yuhi Sakai. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!